¿Qué decía el informe? Que había 250 alumnos, pero que solo asistían 83. El resto estaba enfermo. Tuberculosis, lepra, bocio, enfermedades pirósicas y hambre. Esa era la realidad de nuestra escuela, que tampoco tenía un edificio escolar. Viene el primer peronismo. 5.000 escuelas en todo el país. En Catamarca había más de 150 escuelas Laines, como esa que ustedes ven ahí. Se les hizo edificio al 80% de las escuelas Laines de la provincia de Catamarca. Se hizo el hogar escuela, el hospital de niños. Pero no fue la obra pública. Esto es lo que hay que entender. El primer peronismo tenía una concepción integral del hombre. El hombre no es solo educación. El hombre es salud, es alimento, es educación, es vivienda, es trabajo. Y el peronismo es todo eso. Es la solución al conjunto de las necesidades de nuestra gente y de nuestro pueblo. Por eso, por eso, fíjense que curioso. Hay que ver la historia. Yo lamento aburrirlos si es que los aburro con esto, pero necesito que reflexionemos. El peronismo va a ser proscripto durante 18 años. Averigüen cuántas escuelas se crearon en esos 18 años en la Argentina y en Catamarca. Averigüen cuántos planes de salud integrados a educación hubo en esos 18 años. Difícilmente encuentren alguno. Luego vino por tres años nuevamente el peronismo y no tuvo tiempo de desarrollar ese famoso programa político en el pacto social. En Catamarca tenemos muestras y recuerdos de un gran plan de acción vinculado a la salud, a la alimentación y a la educación. Nosotros no venimos a gobernar, como lo dice el actor, esto no son palabras mías. Ella no viene a gobernar por los honores. Viene a gobernar porque quiere una reparación profunda de la sociedad catamarqueña. Reparación que tiene que ver fundamentalmente con la igualdad y con la justicia social. Eso es esta escuela. Es una puerta a la igualdad. Es una puerta para que nuestros hijos el día de mañana tengan trabajo calificado. En esta escuela ustedes vieron lo que son los centros de actividades juveniles. Acá está una muestra del talento que nosotros le ponemos el escenario necesario para que ellos desarrollen ese talento. Estos chicos, como esos que están allá, ya tienen asegurado su futuro porque tienen una escuela, porque tienen política educativa, porque tienen decisión política y porque fundamentalmente tienen el compromiso humano de quien conduce este gobierno, la doctora Lucía Corpazzi.